Música Primero que nada los estudiantes somos el futuro, ¿no? Y a base de nuestros aprendizajes y conocimientos que nos entregan en la escuela nos podemos formar para ser mejores personas, así intentar mejorar el país porque aparte nosotros somos generaciones, por así decirlo, recientes y nuestras opiniones son distintas a las de las generaciones pasadas y nosotros queremos hacer un cambio Porque así pueden aprender más cosas del mundo Música Para que tengan su opinión sobre lo que estamos viviendo día a día ya sea la contingencia del COVID, en lo que está pasando políticamente y más para que seamos una comunidad mucho más unida Música 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 Música